Buenas, Bel, come a todos. ¿Alguien puede creerse que estas cuatro noticias se refieren al mismo país? Las tres primeras son aleatorias, la cuarta no, pero estas tres que voy a mostrar, la primera esta de los ucranianos, hay medio millón largo de noticias iguales, así que he cogido estas tres en un laxo temporal de cuatro años. Bueno, el gobierno regularizará a todos los ucranianos que vivían en España, perdón por la rata, es Spena, en España sin papeles antes de la invasión rusa. Vale, segunda noticia, los inmigrantes ilegales en general, ¿vale? O sea, no puedo coger una sola noticia, aquí os pongo las fotos y bueno, hay 700.000 millones, ¿vale? De este tipo de noticias. Bueno, así que el problema de los inmigrantes, que me refiero en este caso a la acogida que Spena Antigua España hace de los inmigrantes, ¿vale? Dándoles papeles, derechos, viviendas, ya sabéis, ¿vale? Bien. Tercera noticia, Perro Sandez, bueno, perdón por esta rata que pone Pedro Sánchez, no sé quién es, pero Perro Sandez da orden de acoger al barco Aquarius en Valencia ante la crisis humanitaria, esto es de 2018, ¿vale? O sea, queda claro que somos un país de acogida, ¿vale? De solidario, como lo queráis llamar. Entonces, ¿por qué esta cuarta noticia? El de Cienes Andalucía, el ayuntamiento de Salobreña, por cierto, Salobreña, aquí estuve ya a punto de vivir en 2005, 2006, por ahí, por ahí. Menos mal que no me fui, o sea, nos íbamos a ir un grupo 4 y yo, porque este municipio de Granada era el más barato en ese año, el más barato de España, que todavía no les pena, ¿eh? De España para alquilar, encima tenía playa, aunque decían que era feísimo, yo no lo conozco, yo solo he estado en Almuñécar y viviendo en Granada capital. Joder, menos mal que no me fui porque me iba a ir con 4 futuros podemongers, o sea, acojonante, ¿verdad? Menos mal, menos mal, gracias, gracias, destino. Bueno, el caso es que este ayuntamiento en el que yo, por suerte, de esta ciudad, en la que no me fui a vivir con estos hijos de puta, y una hija de puta, ojo, era una mujer y tres hombres, suspende el empadronamiento de Golona, bueno, es Macarena Tetona, pero bueno, aquí pone Golona, otra rata, de Tetona, y peligra su candidatura a las elecciones andaluzas. Vamos a ver. O sea, un país que hace esto, que hace esto, resulta que a esta, que me da igual del partido que sea, en este caso es Vox, yo soy ácrata y español, por eso quiero que el país en el que habito, que es España, bueno, es pena, pero bueno, para que me entendáis, pues quiero que tenga una estructura sociológica, sociopolítica y económica normal, o sea, este país en el que habito, hace esas tres cosas que os he mostrado, y a una española, como es esta mujer, porque no haya nacido ni esté empadronada en esta ciudad, en este caso, bueno, en esta comunidad, en esta taifa, que es Andalucía, la quieren vetar para que no se presente a las elecciones de esa taifa, pero estamos todos enfermos de la cabeza ya, o sea, ¿pero qué es este país? O sea, ¿cómo puede pasar esto? O sea, esta mujer, si es de Valencia, Alicante, Castellón, no lo sé, creo que es de la comunidad valenciana, si es de la comunidad valenciana, es de España, ya está, que se presente donde le dé la gana, como si se presenta en Alpedrete, donde quiera, o sea, en Melilla incluso, o sea, todo lo que sea España, está abierta a los españoles, o sea, abrimos España, a estos, a estos y a estos, pero a nosotros, que esta mujer no deja de ser de nosotros, por mucho que sea de un partido político, y yo no tolero a ningún partido político, pero soy coherente y congruente, o sea, ¿estamos todos locos ya? De verdad, ¿qué coño le pasa a este país? ¿Quiénes iban a ser los de esta denuncia, sino los rojos? O sea, los que integran a todo el orbe, y desintegran su país. Y como corolario, esta noticia, que es eterna mofa de los comunistas, echar sal en esa herida que ellos mismos han creado, en este caso, un diputado de Unidas Podemos, en la Asamblea de Madrid, que es un senégalés, que resulta que es un inmigrante ilegal, que vino a Espena, se hizo mantero, que es algo ilegal, luego hizo un sindicato de manteros, que es re-ilegalidad, y ahora es político, pañaguado nuestro. Por cierto, le conocí una vez en persona, a traición, no me lo esperaba, y hasta me sacaron una foto con él, si hay por ahí luego fotos mías con él, que nadie diga que yo soy de ellos. No, no, fue a traición. Pero bueno, no pasa nada. Que no muerden. Yo estuve en Senegal, haciendo un documental cojonudo, por cierto, aquí lo veis. Bueno, estos estratos musicales. Y este es el tráiler, que lo podéis ver si queréis, en Back in Hamsun. Y bueno, digamos que vale, que yo he estado en Senegal, y conozco muy bien, aquí casi me comen los cerdos salvajes, en esta playa. Me fui a grabar, bueno, qué historia más morona. El caso es que vale, yo no soy dudoso de que no tengo nada en contra de los seres humanos en sus países. ¡Ojo! Igual que yo fui allí a pagar impuestos y respeté su cultura, exijo que hagan lo mismo en mi país. Luego también estuve en los campamentos saharauis, al sur de Argelia, haciendo otro documental mío, en el 2010. O sea que... No soy dudoso yo, ¿vale? De ser un racista. Entonces, ¿por qué? Este hombre, si es político, habiendo nacido en Senegal y llegando como inmigrante ilegal, y Macarena Tetona, no le quieren dejar presentarse a las elecciones de la Taifa Andaluz. En fin.